Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una clase conmigo. Hoy día vamos a hacer un turrón mármol espectacular. Bueno, por aquí estamos organizando todas las cositas. Estoy dividiendo mis ingredientes en dos porque vamos a hacer el turrón por un costado y el baño de queso crema por el otro lado. ¿Ya? Gracias Carmen. Sí, la verdad que sus productos son buenísimos. Por aquí vamos a utilizar la cobertura bitter que está en trocitos. Por aquí las chifas de chocolate blanco. Vamos a utilizar azúcar en polvo. Vamos a utilizar, que los que lo tienen como azúcar impalpable, si no me equivoco. Vamos a utilizar un ganache, que la clase pasada les enseñé a preparar ganache. Así que voy a tener un potecito con ganache para decorar porque se me está ocurriendo hacer la mitad con ganache y la mitad con azúcar impalpable. Entonces, vamos a empezar. Por aquí tengo un bowl. En este caso voy a hacer mi turrón a mano. Si lo quieren hacer en batidora, lo pueden hacer en batidora, no hay ningún problema. Pero, ¿qué tal que ya había movido el huevo y me sucede? Lo vamos a hacer por acá con nuestro batidora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, lo pueden hacer en una ollita si gusta, yo lo voy a hacer en microondas. ¿Ya? Yo voy a derretir mi mantequilla en el microondas. Vamos a derretirlo en el microondas que tengo por aquí. Y, mientras tanto, aquí en este bowl voy a vaciar mis huevos. Son dos huevos. Son dos huevos que ya están batidos. Voy a batir mis huevos. Luego le voy a agregar mi azúcar. Yo estoy utilizando azúcar rubia. Le voy a agregar por aquí mi chorrito de vainilla. Y le voy a agregar mi harina. Toda la harina. Lo que estamos haciendo ahorita es el turrón. ¿Ya? Lo estamos haciendo en dos partes, el turrón y luego la crema de queso que le vamos a poner encima. Una vez que lo hemos integrado bien, ¿ok? Lo vamos a dejar a un costado. Y aquí viene la parte opcional. Yo estoy utilizando media taza de chips de chocolate blanco. Pueden ponerle media taza de chips de chocolate bitter o algo que queda delicioso. También es media taza de pecana picada. ¿Ya? Yo estoy utilizando estos chips de chocolate que quedan deliciosos, pero no se los voy a agregar ahorita. No, no, no. Lo voy a dejar a un costado. Y voy a ir viendo cómo va mi mantequilla con mi chocolate. Lo que queremos es que se derrita bien. Entonces lo voy a meter unos 10 segundos más. Entonces vamos a derretir toda la mantequilla con la cobertura del chocolate. está. Una vez que esté bien disuelto, se lo vamos a agregar a nuestra mantequilla que está por acá. Miren, está bien disuelto, pero tengo por aquí una bolita todavía. ¿Ya? Entonces le voy a dar unos segundos más. Ya. Listo. Ahora sí. Una vez que hemos disuelto bien, se lo vamos a poner aquí, donde está el azúcar, donde está la harina y donde está los huevos y la vainilla. ¿Sí? Vamos a echar todo. Lo vamos a integrar así bien rico. Bueno. El tema del tiempo horneado depende de ustedes. Acuérdense que mientras más tiempo está en el horno, se pone más quequito. Si lo sacamos antes, se hace más amico chudito. Entonces, una vez que ya tenemos por aquí nuestro turrón listo, ahí es donde recién le vamos a agregar nuestras chispas blancas o nuestras chispas blancas o nuestras pecanas o la cobertura. Lo que ustedes quieran. Esa parte sí es opcional. De hecho, ya hemos hecho esta receta antes con pecanas y queda espectacular. Esta vez hemos decidido cambiar por chispas de chocolate blanco. Ya que estamos haciendo un turrón mármol, queremos tener chocolate blanco, chocolate marrón. Entonces estamos haciendo una receta diferente. ¿Ya? ¿Listo? Una vez que hemos integrado bien, por acá, lo vamos a llevar a un molde. A ver, este molde mide 20 por 20. Es un molde cuadrado. ¿Ya? Entonces, como no tenía papel de manteca cortado, voy a cortar para poder vaciar mi turrón. Esta vez siempre lo hago rectangular. Esta vez me provoco hacerlo cuadrado. ¿Ya? Entonces, yo le pongo así. Uy, algo muy importante que me he olvidado, pero estamos a tiempo. Voy a prender el horno. El horno siempre tiene que precalentar. Entonces, lo voy a prender ahorita a 165 grados y más o menos entra como de 30 a 40 minutos. ¿Ya? Listo. Acabo de prender mi horno. Todavía tenemos tiempo porque falta hacer la crema y todo. De hecho, lo ideal hubiera sido prenderlo bien en piezo para así tenerlo bien calientito. Esta receta la pueden hacer en molde rectangular, en molde redondo, en molde cuadrado. En el molde que ustedes quieran, la verdad. No pasa nada. ¿Ya? Solamente que calculen de qué tamaño son sus moldes. Si son muy chicos, si son media receta, si son muy grandes, hacen doble receta. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahorita, como les estaba comentando, en este molde, solamente tengo papel manteca. Ni harina, ni mantequilla, solamente papel manteca. Lo voy a poner en el fondo del molde y voy a vaciar todo mi turrón en el molde. Una vez que lo tenemos así estirado, en el molde, voy a pasar a hacer la crema. Ya, ya lo esparcí. Y lo que voy a hacer es dejarlo en costado y pasar a hacer mi crema de mi baño de queso crema. ¿Sí? Este durito, entonces lo voy a meter al microondas hasta que esté blando. Falta todavía. Está blandito por un lado y durito por otro. Lo voy a poner un ratito más. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregarle todos los ingredientes al queso crema que ya está aquí blandito. ¿Ya? Vamos a derretir así. Una vez que esté así bien pomadito, le vamos a agregar la azúcar blanca. Le vamos a agregar el huevo. ¿Ya? Y finalmente le vamos a agregar la harina. ¿Ya? Toda la harina. ¿Ya? Voy a utilizar el queso que más les guste a ustedes, la marca que más les guste. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregarle esta crema que tenemos por aquí encima de nuestro brownie. De nuestro turrón. ¿Ya? Lo vamos a agregar encima. Miren. Encima, todo, todo, todo. Y con la ayuda de una espátula de codo, lo que yo voy a hacer es esparcir. Ahí se va así. Esparcir por todos lados. Todos, todos lados. Y luego con la ayuda de un cuchillo, un palito, un palito, lo que ustedes quieran, vamos a marmolear nuestro turrón. ¿Sí? Le tengo un palito. Voy a empezar a marmolear. ¿Sí? Voy a hacer dibujos por todos lados para cuando salga tenga formas bien bonitas. ¿Ya? Voy a empezar a marmolear. Este turrón lo vamos a llevar al horno por aproximadamente de 30 a 40 minutos. Dependiendo de si tu horno es fuerte, sale antes. Si tu horno es más lento, se va a demorar un poco. Vamos a sacarlo. Lo vamos a hornear a 65 grados. ¿Ya? Y no nos ponemos pecho. En diferentes formas, a nuestro turrón le vamos a hacer unas cuantas palmaditas. Uno, dos, tres. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al horno. ¿Ya? Pero por aquí yo ya tengo mi turrón listo. ¿Ya? Miren qué lindo. Tenemos el turrón y tenemos la base de queso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sabía mucho cómo decorarlo. Este, y finalmente ganó. Por acá tengo ganache. Entonces tengo mi ganache por acá. Entonces lo que voy a hacer es poner un papel. Me voy a poner por acá. Para hacerlo mitad a mitad voy a utilizar mi azúcar impalpable. Me diré que acá podría ser. Voy a utilizar mi azúcar impalpable que tengo por acá. Y acá vamos a ponerle estos corazones por acá. Uno, dos, tres. Listo. Tengo por acá mi azúcar de polvo. Me dice así. Para tener solamente la mitad. Para hacer mi ganache. Acuérdense que hemos hecho la vez pasada crema de leche con cobertura. En el video anterior pueden ver las cantidades para que ustedes lo pueden hacer. Entonces vamos a empezar a ponerle nuestro ganache a nuestro turrón. miren esta belleza que hemos hecho el día de hoy con nuestro turrón de blondie. Acá lo veo un poquito marrón. Así que le voy a poner unas cuantas colitas. Blanquitas. Para que le dejen así un toque bien bonito. Ahora sí. Les enseño cómo quedó el postre el día de hoy. Miren qué bonito. Hemos hecho un turrón marmoleado. Es un turrón de chocolate que hemos utilizado cobertura bitter. Luego para hacer la crema hemos utilizado queso. Para hacer el baño de la crema hemos utilizado queso crema. Adentro le hemos puesto las chispas de chocolate blanco. Entonces hemos utilizado azúcar en polvo. Yo siempre les recomiendo que compren los productos de Nebusa porque en verdad tienen de todo. De hecho sus productos líderes son las coberturas. Cobertura bitter, cobertura blanca, cobertura de colores. Pero amigos sacando diferentes cosas y el azúcar en polvo, el azúcar impalpable también está buenísima. Así que nada, en realidad espero que les haya gustado esta clase. Como vieron se hace súper rápido y la verdad que está deliciosísimo. Súper amelcochudito. Bien, bien rico. ¿Cuánto se puede vender este turrón? Yo pensaría que lo podrían vender en 50 soles. Así que nada, espero que les haya gustado la clase y conmigo nos vemos el próximo jueves. Acuérdense que yo dicto clases todos los jueves. Todos los jueves del mes dicto clases. Espero que les haya gustado mi clase y conmigo hasta el próximo jueves. ¿Ya? Miren esta belleza. Chao, que les vaya bien. Nos vemos la próxima semana.